Federico Víctor Pelegrino. Bienvenido a la Gaucho Stream, bienvenido al sótano, no de la democracia, sino de la cultura. Bienvenido, gracias por estar acá. Así que la paternidad es obligatoria. La gente se va a ir, si quiero ser padre. ¿Querés ser padre? ¿Cuántos años tenés, Federico? 24. No ahora, obviamente, no ahora. No ahora, bueno. Acá 6, 7 años. 6, 7 años te hacen 31, 30, 32. Yo tengo 32 años, Fede. Y bueno, ya es momento. No es momento. Yo te digo que no es momento. En el contexto económico, no solamente eso, sino, estábamos hablando recién de las responsabilidades que conllevan. No hacerte cargo de una vida. Todo lo que implica en la vida hacer algo, lleva responsabilidades. Exacto, pero como no somos superhéroes, es algo que elegimos, la paternidad. La verdad, si vos todavía no tenés amigos que hayan sido padres o madres, el sacrificio que genera, uno, creo que cuando empieza a hacerse adulto y cada vez más, empieza a ponderar el trabajo de sus padres. Con todas las críticas que nosotros les podamos tener, ¿eh? Sí. Pero bueno, no es el motivo para hablar de la paternidad y de la maternidad. Acá y hoy, Fede, vos tenés 24 años y estás recibido. Estoy recibido. ¿Hace cuándo? Hace un año y un par de meses. O sea que a los 23 años casi, o 22, no sé, ¿cuándo me cumplís? Sí, 23 años me recibí. ¿Cuántos años? ¿Cuándo cumplís? 15 de diciembre. 15 de diciembre, bien. Pinta un saqueo y una recibida. Un grupo de cultura argentina, sí, sí, sí. Bien. Hace continuos la de su ingrasa. Bueno, ¿y de qué te recibiste? De politólogo. Politólogo, licenciado en ciencia política. Perfecto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué ciencia política? Porque me interesaba la política. Y dije, vamos a estudiar, así sabemos más. Y ahí arranqué, a estudiar ciencia política. Había el programa y me gustaba mucho todo el contenido que había. A mí me gustaba mucho la historia, me gustaban mucho los temas sociales. Y fue una gran decisión. Muy difícil, para la edad que uno tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Que, iba a ser un chistema de la paternidad, pero no. Vamos, 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 sí, anímense. No, no, a los 17, 18 años, definir qué vas a estudiar por el resto de tu vida es una decisión muy difícil. A los 17, 18 años. ¿Lo decidiste ahí? Claro, sí. Y en el último año lo decidí. Y fue una gran decisión. En el CBC estaba bien medio arrepentido. En el primer año, las primeras dos clases, que era teoría política, Aristóteles, Platón. Y ahí me enamoré de la ciencia política. Yo en tercer año decidí que iba a estudiar ciencia política, que la política era algo que me apasionaba. Tenía que ver justamente en lo mismo, en la historia. Ahí veo, digo, siento algunas cosas cuando hablamos. Nos conocimos anteriormente. Creo, vos estabas en Eco House. Yo ocupaba un lugar institucional. Pero más allá de eso, nos une algo que es la temática de la ciencia política. Yo también soy politólogo. Y es difícil elegir, o es difícil explicar socialmente, che, yo quiero ser politólogo. Porque la ciencia política, ¿qué herramientas te da para trabajar? ¿Qué es lo que te da para trabajar? ¿Viste? Un montón. Todos caemos en lo mismo. No, no. Digo, te dan herramientas para analizar y entender lo social. Bueno, ¿y qué estás haciendo vos ahora? Yo tengo una organización del tercer sector que impulsa la agenda de la transición energética. Sí. Y la agenda de cómo desarrollar Argentina en el marco de esa transición energética. Perfecto. ¿Y qué hay de cierto que también trabajás o habitás las redes? No, todo es cierto, sí. ¿Por qué las redes? Bueno, porque era Amgi. No, por favor. No, a ver. Algo muy importante de la cosa pública, del tema social, es qué opina la gente. Muy bien. Y nosotros entendemos y sabemos que las opiniones van fluctuando, van cambiando. La opinión social sobre ciertos temas. En un momento era normal que haya esclavitud y en un momento dejó de serlo. Y las redes sociales hoy nos permiten, a partir de muy poco esfuerzo, llegar a una gran cantidad de personas para transmitir nuestra manera de entender la vida, nuestra filosofía, nuestra ideología, nuestros valores, nuestra concepción de hacia dónde tiene que ir la sociedad. Porque es justamente a partir de esas ideas que, si logramos instalarlas en la sociedad, si logramos hacer que florezcan, si logramos hacer que más personas piensen como nosotros, bueno, vamos a estar un poquito más cerca de construir una sociedad más justa. Sí, yo ahí voy a tirar la primera disidencia. Yo no sé si es buscar que la gente piense como nosotros, sino por lo menos, y a mí esto es lo que a mí me llamó la atención de la ciencia política, es yo quiero entender cómo funciona. Yo quiero entender por qué. La ciencia política es, entre otras cosas, una formación sobre cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué tenemos democracia? ¿Por qué tenemos este sistema político? ¿Qué otros sistemas políticos existen? ¿Qué conceptos se generaron? Gramsci es uno de mis autores favoritos, no solamente por lo que escribe, sino porque fue una de las personas que cumplió todos los roles. Gramsci fue un teórico, escritor, ocupó la calle, hizo política con sus manos y terminó preso por eso, aún luchando. Y para mí, yo tengo una disociación, a mí me llevó bastante más hacia la carrera, o sea, me llevó mucho más tiempo, yo me recibí, prometí que me iba a recibir antes de los 30, me recibí a los 29. Cumplí. Me atravesaban otras cosas, me atravesaba en su momento el auge de la militancia de muy chico, pero algo que me disocia un poco a veces con la ciencia política es que entender la ciencia y entender para qué se utiliza no significa que haya que hacer ciencia. O sea, la ciencia política de café y de escribo papers me parece paja filosófica, que tiene que existir, porque todos necesitamos empaparnos de nuevos conceptos o gente que teorice sobre lo que está pasando. Pero en general, y como vos decís, la comunicación o la modernidad nueva que habitamos cambió demasiado rápido y demasiado la regla del juego. Para mí, uno de los últimos que estuve leyendo, Yul Chuhansi, no lo estoy pronunciando mal, que justamente habla, para mí el mejorcito de todos es psicopolítica, porque... ¿No viste la broma del tiempo? No, la broma del tiempo no lo leí. Es el mejor. ¿Es el mejor? Sí. Ah, me estás dejando, pero me arruinaste. Es increíble. Es increíble. Bueno, la idea de la ciencia política para mí es entender no necesariamente que una vez que lo entendemos, no hace falta que estemos todo el tiempo abriendo corchetes y diciendo, como dice el autor tal, pero ese oficio que tenemos capaz, y en esto yo reconozco del trabajo que venís haciendo comunicacionalmente, que significa hablar fácil, hablar bien, y decir y transmitir lo que uno está pensando sin la necesidad de estar conceptualizando todo el tiempo y estar diciendo porque el autor este, porque el autor aquel... No, pero yo no creo que sean antagónicos. A mí me parece que yo estudio o leo mucho menos de lo que me gustaría y de lo que debería. Me parece que una cosa es, che, yo estudio para hacer pajas filosóficas, como vos dijiste, y otra cosa es decir, che, yo estudio para entender mejor a la sociedad y a partir de ahí tener una praxis política, hacer política de mejor manera. Y yo creo que falta, y digo, yo creo que si hay algo que le falta a la política argentina y a la militancia argentina, y sobre todo, porque la militancia no tiene tanta responsabilidad, como la dirigencia política, es estar mucho más formada. Sí, eso sin lugar a dudas. Yo no atento con tal la formación, sino cuando se esfuerza solamente por la academia, ¿no? Que yo creo que en nuestra carrera, esto es una crítica explícitamente a nuestra carrera, que te termina perfilando para ser casi un académico, y la academia es un producto más del sistema. Yo, no tenemos una escuela de gobierno, no tenemos una escuela de qué haces cuando te sentás en un organismo público, qué es una licitación, qué es un presupuesto, cómo se genera, cómo se dan las discusiones. Me parece a mí que mi crítica, esto es meramente personal, viene un poco por ese lado, pero lo trae a evalculación porque hace un tiempo nosotros escuchamos a mi ley tirar título, nombre, título, nombre, título, nombre, concepto. Tiene un mecanismo de poder formular sus discursos en los cuales él te habla de distintos autores y él conceptualiza sobre eso y el primer punto fuerte de analizar es, che, nosotros podemos estar hablando de una ciencia social, pero es ciencia social. No es exacta, no es una fórmula matemática, no es química y no es en todo caso física. Las leyes físicas son leyes porque demostraron que en determinada repetición de patrones cumple siempre el mismo resultado. El peso se mide de la misma manera, la aceleración se mide de la misma manera, eso son fórmulas. Ahora, cuando Milley habla de Rothbard, cuando habla de Hayek, cuando teoriza sobre la economía, a mí me preocupa y me indigna un poquito porque está hablando de la política, está hablando de la sociedad. Y lo que me parece a mí es que todo el análisis que hace Milley, nosotros lo escuchamos históricamente en que en determinados momentos la economía es una cuestión de confianza. Entonces, vos podés teorizar, vos podés analizar, pero si la economía al día de mañana se define por lo que confía la gente, ¿qué hacemos con los conceptos que estudiamos en ciencia política? Porque Milley parece haber llegado hasta casi segundo año de la ciencia política. Igual esa crítica creo que corre para la mayoría de los economistas, incluyo, que es lo más preocupante, a los economistas salidos de las universidades públicas. Hay un intento de racionalización absoluta y de plantearse como una ciencia exacta y entonces que la economía tiene que hacer fórmulas matemáticas, modelos económicos y no tiene ni idea de lo que pasaba hace 200 años. O sea, no hay una concepción histórica de la economía ni entienden el carácter social de la economía y sobre todo, y esto también le pesa a bastantes dirigentes nuestros, de los diferentes espacios, piensan que la economía está por fuera de la política, como que la política molesta. Para plantear un ejemplo del último gobierno, Eculfas. Eculfas es como la cristalización absoluta de el chabón que entiende a la política como algo que haces porque molesta y que entonces la política tiene que subsumirse a las lógicas de la economía porque la economía tiene la verdad. No, no, yo tengo la verdad, chicos. Tengo el ex celeste. Bueno, sí, tenías la verdad y en Tierra del Fuego tus legisladores te votaron en contra de tu proyecto para hacer salmones. Salmoneros, sí. Tu verdad, ¿para qué sirve tu verdad? No sirve nada. Exacto. Entonces, tiene que haber una crítica a la economía y me parece que hay que pensar cómo carajo cambiar eso. Y también, yo creo que la gente entiende que la economía también es un tema social más que los economistas. Y después también hay que pensar, che, bueno, hay algo de la economía que sí está... O sea, hay como reglas generales de la economía que sí tienen verdad. O sea, vos no podés vivir con déficit público y déficit comercial. Está claro. La economía puede vivir, puede utilizar la matemática, no necesariamente se refleja los resultados matemáticamente, ¿no? La economía utiliza como ciencia la matemática, entre otras cosas, para poder analizar. Digo, podés cuantificar la oferta de la demanda, ponele. Podés hacer un control de stock, podés calcular costos, como dice Moreno constantemente. Sí. Pero vos no podés calcular la confianza. Y yo vuelvo a lo de la confianza porque después escuchamos reiteradas veces que el valor del dólar, el dólar se dispara porque la gente no confía en el peso, porque entonces se va a resguardar y de ahí lo que tenés es un patrón social histórico de la dictadura militar con Martínez de Hoz hasta ahora, en donde escuchamos reiteradas veces, casi hasta el cansancio, que hoy tenemos una economía bimonetaria. A mí lo de, a esta altura ya, lo de la economía bimonetaria, creo que lo sabemos todos, creo que todos lo tenemos un poco bastante asimilados. Si bien nosotros no podemos adquirir a comprarnos una casa porque nuestra generación está bastante lejos de poder hacerlo, entendemos que para comprarte una casa necesitas dólares. Y ahí me lleva a otra instancia que tiene que ver con esta idea del uso de la matemática para la economía. Creo que el acierto de Cristina es decirle a mi ley que no tiene los dólares necesarios, que necesita para hacer pagos o vencimientos, entonces ahí Cristina no toca lo ideológico. Mi ley hace un discurso, un planteo social enorme, a principio diciendo que él iba a ajustear, que iba a pasar la motosierra, un enamoramiento de todo lo que iba a hacer, porque la teoría dice que, y lo que escuchamos, déficit, gemelos, no podés tener déficit fiscal abruptamente, bla, 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 bla. Expone teóricamente, cada día va tirando algún tópico más, voluprogres, zurdos, empobrecedores. Y en vez de meterse en el barro, Cristina le dice, che, a vos te faltan a vos te faltan los dólares, vos no vas a llegar, porque los números los tenés en el Banco Central, los números los tenés en el Tesoro, vos no estás pagando lo que debieras pagar, por eso tenés superávit. Es mentiroso. Entonces, el acierto de Cristina es ese. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se sale? O sea, ¿cómo los dos pueden tener algo de razón, no? Mi ley es, para mí mi ley es casi un universitario que se enamoró de los primeros textos que agarró, o de algunos, y Cristina le tira los números, la experiencia de haber sido presidenta dos veces, vicepresidenta, por la cabeza. Y que le faltan los dólares. Y que le faltaron, a Cristina le faltaron los dólares. En el último tramo del segundo gobierno, faltaron los dólares durante la gestión de Alberto, y sabe que mi ley le faltan los dólares, y sabe, Cristina, que el poder no perdona. Sabe que el poder es cruel, sabe que a vos te faltan los dólares, y te corren. Te corren con una corrida a cambiar, te corren la demanda propia del empresariado, te corre la gente. O sea, y ahí es donde entra el entender a la sociedad argentina. Yo creo que entender a la sociedad argentina es un esfuerzo que significa que tenemos que cambiar. No solo, digo, nosotros, ¿no? ¿Cómo interpretamos a la sociedad? O sea, ¿cómo interpretamos, o cómo hacemos para saber cuál es el siguiente paso social? Yo creo que también hay que empezar a pensar que, recuperar la idea de que nosotros también podemos dar ese paso, ¿no? Que nosotros podemos impulsar el próximo momento histórico. Que hasta cierto sentido, y me parece que el chiste de la democracia es eso, es, che, hay incertidumbre. Digo, en China no hay incertidumbre, probablemente. Hay dos pibes como nosotros, un Nico y un Fede chinos, que están haciendo un canal de streaming, y no pueden hacerse esta pregunta. Che, ¿y después qué pasa? Que está bastante determinado. Tenemos la suerte de vivir en un país democrático. Por ahora, en donde la suerte o la incertidumbre es una variable muy importante. Uno no sabe qué va a pasar con mi ley. Si va a terminar el mandato, o si va a terminar el mandato y va a reelegir. Ahora, lo que uno sabe es que, si se involucra políticamente, si logra llegar con mejores ideas, si logra organizar más personas, si logra enamorar a la sociedad, y darle una esperanza de algo nuevo, y de algo distinto, bueno, hasta cierto punto uno tiene la capacidad de disputar el rumbo hacia dónde va la sociedad argentina. Entonces, yo creo que hay algo clave, que cada pibe y cada piba que se sienta frustrado con el momento en que vivimos, tiene que empezar a, de alguna manera, a moverse para cambiar la realidad. Hay una cuestión de que en la política, en los últimos años, se acostumbró mucho a... Bueno, está bien, Venezuela, a ver... Y pasa a Venezuela y están ahí esperando. Uy, a ver qué dice Cristina. A ver qué dice Cristina sobre Venezuela. Y cuando nos toca a nosotros pensar por nosotros mismos, y dicen, che, yo condeno esto. A mí no me importa si Cristina, si Alberto, si Milley, dicen X sobre Venezuela. Digo, tenemos que recuperar el poder de agencia porque hubo una dirigencia política totalmente fracasada que no va a superar a Milley. No lo va a superar. O sea, es una cuestión obvia. Digo, desde el poder, estando en el poder, perdieron contra un tipo como Milley. Imagínate, por fuera del poder, si van a lograr interpretar la época y generar una propuesta para superar a Milley. Con su incapacidad constante para pensar de manera diferente. Ya hay una cuestión de vaganza intelectual en donde están esperando. Y te digo porque lo sé. La mayoría de la dirigencia política está esperando a que, bueno, le va a ir mal a Milley, y entonces después el péndulo va a venir y nos va a tocar a nosotros. No, sí, porque Milley se está quedando sin dólares. No, sí, porque esto. Entonces después la sociedad se va a cansar. Y por ahí no venís vos. Digo, o sea, por ahí no venís vos. Y por ahí no viene ningún presidente democrático. Digo, ¿qué es eso de estar pensando de... No, entonces la sociedad se va a dar cuenta que se equivocó, como si la sociedad se hubiera equivocado. Y entonces se van a dar cuenta que Milley era malo y van a volver con nosotros. No sé, Juntos por el Cambio pensaba lo mismo. Y no volvió Juntos por el Cambio. Sí. Entonces, si nosotros no empezamos a mover un poco la vispero y a generar nuevas ideas y a pensar desde otro lado los problemas que tiene la Argentina, y no va a venir nadie. Y no va a venir nadie porque quedó demostrado. Digo, no hay ni vocación de transformar realmente la sociedad, ni vocación de moverse para cambiar algo. Una... Creo que después de la segunda presidencia de Cristina, cuando van a Macri se estrena una película de Cristina, en ese momento la presenta gente levita, el movimiento levita. A Cristina, imagínate las diferencias que sucedieron después. Pero en ese momento, hubo un recorte de un discurso de Cristina, Cristina dice que los dirigentes son el reflejo de la sociedad. O sea, los dirigentes habitan la sociedad, no es que salen de un repollo. Entonces, yo creo en eso mismo. O sea, evidentemente la sociedad elegirá a quienes representarán. Digo, mi ley es justamente la ruptura de un sistema que no está funcionando. Atrás de eso hay una crisis de radicalismo, una crisis del Partido Justicialista. O sea, una crisis de partidos de los dos partidos más importantes de la historia argentina, y yo, digo, no por sobrescribir el peronismo, pero yo creo que a esta altura, no sé si es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que hoy es con los dirigentes a la cabeza o con nuevos dirigentes. A mí me da la sensación de que la sociedad está pidiendo gente que se la juegue. Hay una frase de Máximo que él dice que la sociedad entiende o respeta a quien da las batallas. No te exige que la ganes toda, dice Máximo. La sociedad no te exige que ganes todas las peleas, pero sí que las des. Y yo creo que es necesario problematizar eso porque para mí es, bueno, ¿y qué peleas? Digo, ¿cuál es, y no solamente por caerle a Máximo que estoy citando su última frase, pero digo, ¿cuál fue la contracara de Rigi, de parte del peronismo o de parte del radicalismo? ¿Cuál fue la contracara de eso? Esa, lo que vos decías, pereza intelectual, que para mí es sumamente válido. Es no. ¿Y el contraproyecto? O sea, el laburo parlamentario que hubo sobre eso. ¿Por qué? Digo, ¿qué es lo que la política nos está mostrando? Nosotros, me parece que la sociedad está cansada de saber la rosca que en los últimos cuatro años, o sea, la victoria de Milley me parece que es la factura a cuatro años de una interna feroz, que después también el mismo fenómeno le ocurrió a Juntos por el Cambio, porque era Larreta, en realidad Larreta quiso ser, después fue Burrich, después se terminaron matando entre ellos, y la sociedad también le facturó a ellos la misma interna política, en donde dijeron, che, esto es lo mismo, con Macri perdimos, con Macri fundió el país en el 2018, el peronismo se peleó del 2019 al 2023, son exactamente lo mismo. Y ahí surge la idea de Milley entre miles de causas. Pero digo, coincido en el análisis, para mí hay una instancia en la que se necesita cierta irreverencia, cierta bullicio. Yo creo que es con la cabeza de los dirigentes, sin lugar a dudas. Digo, no, en serio, agarrá cualquier persona politizada que esté militando en una orga y decirle, che, cinco referentes, decime. Cinco personas que cuando las escuchás hablar, cinco personas, boludo, cuando las escuchás hablar, decís, che, yo tengo ganas de dar mi tiempo, dar una parte muy importante de mi vida para bancar a este tipo o a esta tipa porque tiene ideas que a mí me representan y que quiere construir una sociedad en la que yo quiero vivir. Nadie. Uno, dos, tres. Pero mirá, yo hablo con gente politizada que militan todos los espacios. Nadie confía en su dirigente. Entonces, si vos querés transformar la realidad, no podés tener una militancia que no desafía a sus dirigentes y que no se siente representada por sus dirigentes. Entonces, por ahí hay un espacio y hay un momento en el que, bueno, che, hay que hacer algo nuevo. O sea, la militancia tiene que surgir y tiene que aparecer en otras vías de canalización porque esto no funcionó. Y quien más demuestra que esto se puede hacer es Milley. Porque Milley le ganó no solo al peronismo, le ganó a Larreta, le ganó a Ulrich. O sea, le ganó a Larreta que tenía el aparato de la ciudad más rica del país. Y 10% sacó a Larreta y Milley, 30%. Entonces, ahora, esto implica un esfuerzo, implica romper la propia comodidad, implica jugársela. Pero eso es la política. Porque si no, hay una cuestión de que la política en el último tiempo se terminó siendo más, che, bueno, en qué lugarcito de la lista voy a quedar, a, che, esta es la idea que yo quiero proponer. Y si yo tengo que proponer esta idea, y eso implica que vaya a una elección y pierda, y pierda y no me quede sin nada, eso implica que vayas a una elección y pierdas. O sea, porque, ¿qué es lo que motiva a la persona? ¿Estar en una lista o que su idea triunfe en la sociedad? Que su idea sea la que toma la sociedad. Entonces, si querés la lista, listo, sigamos con la política tradicional tal y como viene. Y entra a cualquier partido que se vino presentando en las últimas elecciones. Si vos querés, che, quiero bancar esta idea, independientemente de lo que diga Cristina, lo que diga Macri, lo que diga Milley, no me importa. Yo quiero que haya educación pública, que haya salud pública de calidad, yo quiero que haya seguridad en el país, que alguien se juega a poner una agenda de seguridad sobre la mesa, que alguien hable de los problemas ambientales, de los problemas de salud mental, yo quiero que alguien hable de esto. Bueno, si ninguno de los dirigentes que hoy está en la baraja lo tiene, bueno, es momento de armar algo por fuera de eso y proponer algo a la sociedad diferente. Monteverde, ex candidato ahora por Rosario, un capo, tiene un planteo de lo que estás diciendo sobre la salud pública y sobre la educación pública, tiene un planteo muy bueno y te diría innovador en el sentido de que lo está poniendo sobre la mesa, que es, che, volvamos a discutir el sentido de lo público. Porque a mí me da la sensación de que nosotros romantizamos algunos tópicos, nosotros, no sé, la política en general, si querés campo en la ciudad y popular, romantizó algunos tópicos y dejó de ver que estaba pifiando. Dejó de ver, 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 dejó de ver y hoy la sociedad te lo factura. Dice, che, la educación pública está bonita. Sí, vos decís educación pública. Que pasaba en cualquier reportaje que tenía la gente cuando iba a votar a mi ley. Sí, la educación pública y mirá cómo está la escuela. Y la seguridad, ¿qué pasa con la seguridad? Y la salud, mirá lo que son los hospitales. Y eso es una deuda propia. Es, che, lo público, en calidad de qué, la educación, ¿cómo? Hoy tenés que discutir, alguien que esté pensando en cómo adoptar la tecnología para los pies, no solamente el hecho de darle una computadora, sino cómo se enseña en la escuela, cómo te vas a involucrar en un futuro con una educación distinta. A mí, no porque haya que cambiar al 100% el sistema educativo, pero cómo hacemos, digo, los pies pasan. A los 2, 3 años ya empiezan a interactuar con pantallas táctiles. Y estoy diciendo 2, 3 años por ser amplio. Pero un bebé, retomando el tema de la paternidad, te observa cuando vuelves, o sea, te está viendo cuando vuelves a casa una foto con un celular. Entonces ya sabe que eso es un dispositivo. Y no importa si después se lo das hasta que tiene 3 años o 4 años. El pibe, ya cuando ingresa a la primaria, ya tuvo contacto con una pantalla táctil. Y tienen que sentarse y tienen que aprender cursiva, sentado. ¿Cómo haces para que la vida, que es más inmediata, todo más corto, la atención nuestra dura cada vez menos, esté sentado escribiendo en cursiva, aprendiendo cómo leer o lo que sea? Para los padres es un desafío abismal y creo que la pandemia, para mí, aceleró ese proceso. Entonces tenemos una sociedad global que está cambiando completamente, incluso ahora sumándole inteligencia artificial, y que la política tiene que recoger ese guante. Y no es la discusión, che, boleta única, y por qué es más fácil de contar o por qué es más transparente. No, es una sociedad nueva, es una sociedad distinta, no sé si nueva, pero es una sociedad distinta. Y el cambio que hay entre vos que tenés 24, yo que tengo 32, los que tienen 16, es abismal. Y los que tienen 5, más todavía. Entonces, yo coincido en que hay que dar una batalla que es la irreverencia. Néstor en su momento hablaba de ser transgresores. Ser transgresores, es decir, es que cuando vos tenés una instancia de la política participativa, tenés un plenario, tenés que decir lo que no te gusta. Si vos te lo guardás, es funcional. El que quiera oír, que oiga. El que no, te llevará la sorpresa después del día de mañana. O sea, todos aquellos, esto es casi un llamado a la solidaridad. Todos aquellos que estén militando en un lugar orgánico, lo que no les gusta, lo plantean. Den los debates, demos los debates. Es la única forma de que la dirigencia entienda que en las propias filas hay grietas. Y esa grieta no es, che, este dirigente me cae mal, o este dirigente es la disputa para poder entrar en la lista. Si no retomamos la agenda de lo propositivo, si no existe dentro de la política una agenda que sea sincera, porque la sociedad está eligiendo la verdad ante todo. No sé si es la mejor verdad. Pero dice, che, a mí Milén me dijo que me iba a ajustar. Y tenés la soga al cuello. Nosotros tuvimos un problema importante. O sea, tuvimos que reemplazar al ministro de Economía poniendo a alguien de peso político para poder contener la calvaria política que veníamos viviendo. Y aún así fue competitivo, Massa. Y yo creo que fue un gran candidato. Ahora, como dijiste vos, el que quiera ser, se la tiene que jugar. No importa si te explota algo en la mano. Si el país te explota en la mano, no es porque te la jugaste. Lo que le estamos reclamando a nuestra dirigencia, en general, es que se la juegue. Y Melea agarró, el toro por la sasta, dijo, este es el país. Inventó, no hubo, me lo dijo que iba a ser del 15.000% de la inflación. No importa. Pero se la jugó. Y eso, la política no es gratis. Y obviamente, la política es bastardeada porque es más fácil una política bastardeada con políticos fácilmente domesticables que gente que te venga a decir la verdad. ¿Por qué faltan dólares? ¿Cuáles son los motivos por los que falten dólares? ¿Cuál es la solución para resolverlo? Y el programa de gobierno que vaya a tener el peronismo, el campo nacional y popular, tienen que decir, che, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? No me venga con justicia social. Decime cómo. Y en eso, grabóis, tiene un acierto. Traducímelo cómo. Decime cómo, en cuántos años, cómo vas a fomentar la industria, cómo vas a generar fuentes de empleo, cómo vas a incluir a los excluidos del sistema. Yo creo que son roles. Yo creo que la política tiene que aceptar que existen múltiples roles. Y que no significa que le tenés que pisar la cabeza cuando dice algo que más o menos no te gusta porque ya te dejó de ser útil o porque es una amenaza competitiva. Monteverde tiene un planteo que es bueno y es válido. Grabois tiene un planteo que es bueno y es válido. Máximo tendrá su planteo bueno y válido. Lo tendrá que demostrar. Yo creo que hay que poder problematizar. Y así hay un montón. Yo creo que dentro del radicalismo también a mí lo que me preocupa, y esto creo que capaz es hasta el nostálgico, yo quiero un radicalismo de verdad. No quiero un radicalismo dependiente de un sistema político necesario. El radicalismo dejó de hacer frente porque el PRO lo domesticaba la Ciudad de Buenos Aires. De lo que vos decís, ¿no? Es aplicable, tanto en el peronismo como en el radicalismo. ¿Cuántos cargos de la Ciudad de Buenos Aires están en disputa o están en riesgo si el radicalismo rompe con el PRO? Y también si Unión por la Patria deja de cerrar algunas cosas. De ambos lados, ¿no? Están todos ahí. Entonces, yo creo que eso la sociedad también lo ve y de alguna manera lo intuye, ¿viste? Decís, che, ¿qué onda? Digo, porque, en serio, la oposición en capital del peronismo. ¿Cuándo se dijo? Fuertemente. Está ahí. Y vos decís, che, sos la oposición de una ciudad muy importante que también te da plataforma a posicionarte incluso en términos nacionales. Y está ahí, tranqui, viendo. Ahí, si hay una comisión nueva. No, no funciona así, ¿viste? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que... Tanto, digo, la crisis de representación política está en todos lados. Pero me parece que... Porque de alguna manera, Milley... De alguna manera, Milley acierta y usa el concepto de la casta para representar algo que es verdadero. Pero, claro, el problema de Milley no era la casta, era que él no estaba dentro de la casta. Ni él ni su hermana. Entonces, ahora que ya está dentro de la casta ya dejó de ser un problema de la casta. Pero la idea de que la política se había convertido en una casta es real. O sea, hay gente del anterior gobierno que hacía a sus asesores o a sus asesoras esperarlos con el ascensor abierto. Y vos decís, che, ¿qué te pasa en la cabeza? O sea, che, hay un acto. Hay el búnker. Peor que un bolicho, brudo. No, a ver, ¿tenés pulsera o no tenés pulsera? Ah, a ver, pulsera dorada o pulsera azul. Che, o sea, hay una lógica a ser política que es una bosta. Y que eso lo replican los partidos anteriores, el peronismo, el radicalismo, que no es un problema de la ideología. No es un problema de las ideas. Es un problema de la gente que está replicando esas ideas pero que no las pregona. De dirigentes políticos que dicen enfrentar al poder y viven en el mismo country que el sindicalista, que el empresario y que el político y que el juez. Y cuando vos estás esas cuatro personas viviendo en el mismo country privado donde vive el 1%, bueno, evidentemente nos están cagando. Y entonces, y si el político te está diciendo sobre justicia social y también te está diciendo sobre ajustar y viven en el mismo country, es un problemón, boludo. Y yo creo que eso la sociedad lo entiende. Y sobre todo la sociedad argentina. Entonces, Milley representó la crítica a eso y representa la crítica a eso. No es una crítica válida porque él lo replica. Pero hay algo de la sociedad argentina que, cultural, socialmente, no soporta que haya gente que sea más que alguien por el mero hecho de ser esa persona. Digo, no es una sociedad como tenemos en diferentes lugares de América Latina que soporte tanta desigualdad, que soporte tanto destrato y que soporte que haya personas que son totalmente impunes a invitar a una persona a la Casa Rosada para hacer lo que quiera en el despacho, a que el juez no tenga consecuencias o a que el hijo de alguien tenga prioridad sobre el hijo de otro. Bueno, eso es una virtud tremenda de la sociedad argentina y eso la política no lo está incorporando. No hay una dirigencia política que esté diciendo che, hay que replantearnos la propia manera de hacer política. Bueno, si no se cambia eso, va a volver a pasar. O sea, y vas a tener, va a fracasar, mire, va a volver alguna de las dirigencias rancias que tenemos y va a replicar los mismos vicios. Y va a replicar, claro, no. Y hay una cuestión de desesperarse también. Che, ¿en serio nadie va a proponer algo distinto? O sea, ¿en serio estamos esperando a que mi ley fracase para que vuelva a una alternativa? O sea, esa es tu única estrategia, que al otro lo vaya mal. ¿Cuándo le vas a proponer algo vos a la sociedad diferente? Y eso no está. Y yo creo que no está, no está porque yo creo que la dirigencia política, pero también la dirigencia económica, empresarial, han abandonado la idea de un proyecto de país. No hay una idea de che, vamos a, que el país tiene que ir de acá para allá de acá a 20 años. No hay, de ningún lado. Pero ni siquiera los empresarios, brudo. O sea, vos decís che, Paolo Roca, bueno, está bien, si se hace gasoductos, se hace gasoductos, si no lo meto en la timba y si no lo meto en tal lado y le doy, hermano, pónganse los pantalones y dirija este país hacia un lugar superador al este. Pero no hay nadie que esté pensando eso y cuando no hay nadie pensando eso, alguien tiene que hacerlo. Yo comparto de de todo lo último que dijiste el 100%. Me gustó la comparación de los que habitan en un mismo espacio aún siendo de sectores distintos, tipo, por ejemplo, en un country y demás, comparto, se me ocurrió la comparación de las pulseras con la breche. Una vez me dijo uno, no sé si estoy entrando al búnker o a la breche, la cantidad de pulseras y sectores que tenés, tenés el bip, el bip del bip, el bip del bip, del bip, y así un trabalengua. Pero es real y no solamente el hecho de la casta de porque haya mayor o menor acceso a algunos lugares, sino también el hecho de que son las mismas personas hace 20 años. Vos creces con un político, con un sindicalista, con un empresario en el mismo lugar. Nadie discute a los empresarios porque son dueños de su patrimonio. Pero no existe el empresario sin el Estado. No existe la figura real y posible eliminar el Estado. Yo te digo, ahí es lo peor, porque vos decís, che, los mismos dirigentes. Y después nos pasa que la nueva dirigencia o pibes jóvenes que entran en la política y repiten como, che, porque tal dijo esto, o sea, vos lo estabas haciendo en modo crítico. Pero hay personas que dicen, no, porque Cristina, no, porque Máximo, no, y es como que todo su pensamiento y todo lo que están diciendo tienen que justificarlo porque escucharon a Máximo porque escucharon a Cristina o porque escucharon a Macri porque ya no hay... O sea, es un problema de la militancia en general. Es decir, loco, no. O sea, está bien referenciarse a una persona, está bien que una persona te represente, pero si vos no podés, digo, sostener una idea por vos mismo, ¿qué hacés militando? Sí. O sea, ¿por qué militás si no podés vos decir, che, yo pienso esto, loco, y no me importa, o sea, si mi dirigente político lo está diciendo, está equivocado mi dirigente político. Y que se puede equivocar, hay una... Lo peor que le puede pasar a la política, nosotros, Argentina, es volverse dogmática. No somos ni Rusia ni China, no somos dogmáticos. Nosotros, si China logró revertir o utilizar el capitalismo para poder desarrollarse como potencia económica, ¿por qué nosotros tenemos que ser dogmáticos? Y esto le aplica al kirchnerismo, le aplica al PRO y le aplica a Milley. Milley, que se esfuerza por criticar a los zurdos empobrecedores, es hiper dogmático. Sí, sí. Y su gente tiene el vicio del dogma. O sea, no va a poder correrse de los presupuestos políticos, teóricos, que está haciendo, porque si no, va a caer en una especie de contradicción y esa contradicción lo va a llevar al nuevo gobierno y una crisis nuclear en términos políticos. El kirchnerismo defendió banderas aun cuando podría haber, no significa enrollar una bandera, significa entender el momento. El peronismo es explícitamente pragmático. Y retomando lo que decís, para mí es una cuestión de, lo que voy con esto es una cuestión de discutir los métodos. La política necesita nuevos métodos. Método para la toma de decisiones, método para la construcción, método para la participación ciudadana en la política. Hay más de una forma de militancia, no existe una única forma de militar o de ser activo político, no existe una sola forma de generar consensos, no existe una sola forma de pensar la política, existe multiplicidad de aristas y no necesariamente por ser de un partido político es antagónico. Hay que volver a recuperar la idea de que se puede trabajar con otro espacio político y que eso no significa pensar primero en el dirigente que ocupa ese espacio político o que solamente te traes la figurita que para mí fue uno de los errores de la reta, se trajo figurita sin pensar en qué idea se estaba poniendo detrás y detrás de la estrategia de la reta de traerse a distintos personajes políticos para su campaña le entró la bala de Macri diciendo está desesperado busca dirigentes y no la idea y el trabajo del equipo en conjunto y trabajar y lo quebró lo quebró en el núcleo duro del pro entonces el dogma hoy de pensar que todo que es de una manera o no es que pensar que esta solución es la única yo creo que hay un rediscutir en donde vos tenés 24 pero hay un montón de gente de 24 años que está lejísimo de la política digo sos medio anacrónico vos porque el auge de la política yo no sé también en todos los momentos hay gente que tiene mayor vocación política hay otra gente que quiere hacer otra cosa y me parece que está muy bien tampoco me parece que necesitamos una sociedad de 40 millones de militantes políticos estamos de acuerdo no existe en el mundo un país que tenga más militantes que ciudadanos votantes no por eso entonces yo creo que me parece digo la sociedad tiene que poder habitar una sociedad en la que se pueda realizar hoy no se está pudiendo hacer eso a ver expláyese no tener la mitad de la gente bajo la línea de la pobreza entonces si vos tenés la mitad de la gente bajo la línea de la pobreza tenés la mitad de tu población 20 millones de personas que les va a costar mucho realizarse como personas llegar a viejos y decir che yo fui feliz hice todo lo que quise fui libre Argentina es un país que lo entendemos de esas características como vos vos te forjas no te forjas perdón estoy usando mala palabra vos elegís el camino vos elegiste la política y estudiaste en una universidad pública ciencia política yo hice lo mismo es por ahí el análisis digo sacarle esa idea es muy argentino pensar qué querés ser cuál es tu sueño es como a mí en tercer año me preguntaron eso qué querés ser y siempre en todas instancias che qué querés ser vos vos qué querés ser Fede a ver qué querés ser si yo te pregunto vos tenés tenés encontrarás una respuesta a ese qué querés ser feliz bien no no fuera del chiste que es verdad lo único que busca ser feliz no yo mi felicidad o creo que mi realización personal pasa por intentar aportar algo a la sociedad y que ser parte de un colectivo que logre transformar y mejorar la sociedad a mí me gusta la política tampoco tampoco es como digo me parece la política en sentido amplio estoy haciendo política por más que no tenga que no esté un partido político ni que esté ocupando un cargo institucional a mí me apasiona y quiero que voy a estar alrededor de la política toda mi vida ¿es cierto que alguien que habita la política no lo puede abandonar más hasta que renuncie a ella? ¿qué pensás de eso? a ver yo quiero que las personas que vos podrías cambiar mañana hacer de no yo creo al que le despertó el bicho y se involucró políticamente eso te queda para toda la vida porque es una manera de entender también qué quiero hacer el resto de mi vida yo quiero estar involucrado en esto son espacios de pertenencia y de entretenimiento y de realización y de todo digo no sé yo me despierto a la mañana y escucho a la radio para entrenarme de política y estoy pensando eso y cuando me voy de vacaciones leo algo de política y trabajo y mi trabajo está muy vinculado a la política y una persona que no le interesa la política dice chabón está enfermo un poco sí pero me parece bien también que haya gente y después hay gente que está enferma por el deporte yo no sé de pibe era hacía atletismo entrenaba seis veces por semana cuatro horas por día o sea sos una persona apasionada sí soy una persona apasionada sí pero vaya hay un montón de gente los que escuchan los Juegos Olímpicos no son gente normal no no son gente no son gente que digo hay algo que te pasa ya a niveles de 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 obsesión sí 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 que tu pasión pasa por ahí y le pasa le pasa al atleta le pasa al artista que se inserta se interna en su casa y toca música 20 horas seguidas hasta que no saca las canciones y le pasa entonces las personas que nos interesa la política está bien que hagamos política y que intentemos va el que haga política no sé si hay gente que quiere hacer política para solo ganar guita y aprovecharse está bien pero no está bien pero digo que lo hagan ellos nosotros quienes intentemos la política es che yo quiero contribuir a una sociedad en donde el artista pueda ser artista en donde el que quiera ser deportista pueda hacer deporte en donde esté la posibilidad de agarrar a un chico de 15 años y decirle que quiere ser la sociedad de hoy la argentina de hoy no la argentina hace 50 años la argentina de hoy la mayoría de los pibes no pueden darse el lujo de pensar que quieren ser porque si un pibe de un barrio popular dice yo quiero ser médico no puede ser médico o sea es así y eso no era la argentina de hace 50 años absolutamente y entonces yo creo que hay que pelear por el futuro y teniendo como mero che argentina supo ser cuando se producía mucho menos cuando el país estaba mucho peor cuando el mundo estaba mucho peor un país en donde la mayoría de la gente tenía el camino abierto decir che bueno yo quiero ser doctor y no importa si naciste en una familia humilde podés llegar a ser doctor hoy eso no está abierto creo que se trata de abrir de vuelta ese camino ahora solo lo vamos a abrir si primero abrimos la política si la política sigue enfrascada en un grupo de personas que lo único que buscan es quedarse en la rosca y quedarse en las listas bueno ahí olvidémonos y esto volvía a la parte de los jóvenes che sos asincrónico de alguna manera yo creo que hay muchos jóvenes que les interesa la política hoy no se ven convocados hoy no se ven llamados hoy no encuentran no encuentran una conexión en lo que pueden hacer ellos y en lo que puede pasar en la sociedad porque hay una forma de hacer política en los últimos muchos años en donde era che vos construí atrás mío porque yo voy a llegar y yo voy a hacer todos los cambios y eso no es así porque el dirigente llega y después te puede cagar y el dirigente llega y después puede cambiar de opinión o el dirigente llega y se puede confundir porque es una persona o se puede romper entonces para tener mejores dirigentes tenemos que ser mejores militantes y poder controlarlos podemos empujarlos poder cuestionarlos discutir y eso el dirigente tiene que tener la capacidad de escuchar a esos pibes y esas pibas que ven las cosas de otra manera pero que quieren la misma sociedad que uno yo creo que la vara está bien che, uno juntemos no es lo que pensamos que no sé la sociedad tiene que tener mejor salud pública mejor educación pública que todos usemos la educación y la salud pública y que sea un lugar en donde uno que se puede ver un poquito mejor y una sociedad más justa ahora si no nos podemos juntar con no sé un radical o un kirchnerista que piensan bastante similar en la sociedad a la que quieren ir tampoco vamos a salir de esta si nos seguimos preguntando che, vos de qué hora sos o vos a quién reivindicás antes de preguntarle che, vos qué ideas políticas tenés o cómo se ve la sociedad que vos le querés proponer de cara a la sociedad no vamos a ningún lado o sea vamos a replicar mini ilustros mini máximos mini gravois mini coso y vamos a seguir replicando la misma lógica que nos trajo hasta acá me gusta en eso por eso digo vuelve lo del método yo te decía sincrónico porque hubo como una después de la primavera del 83 digo con Alfonsín y ese nuestra carrera tiene origen de ese entonces la carrera de la UBA la carrera de la UBA sí, sí, sí tiene origen de esa época con con Néstor Kirchner hubo otra oleada digamos de jóvenes incursionando en la política de forma activa y a partir de ahí nuestra nuestra carrera se llenó de jóvenes y dejó de ganarlo el partido obrero el centro estudiantes y lo pasó a ganar el peronismo hoy debe haber una caída estrepitosa de inscripción de alumnos en ciencia política y es un poco el fenómeno y debe estar aumentando los inscriptos en ciencias económicas porque ante cualquier crisis digamos busca las personas buscan encontrar respuestas y formación yo Máximo en el acto de Argentinos Juniors dijo no existen los apellidos milagrosos no existen apellidos mágicos eso significa o da por sentado Máximo que no por ser Kirchner va a ser Kirchner o por lo menos yo lo entendí así y yo creo que lo que decís vos Fede es en coincidencia con la idea de que el poder se conquista el poder se conquista o sea si nosotros queremos cambiar algo en algún momento la sociedad cambiará o lamentablemente aflojará en la demanda que le tenga su propia dirigencia y en esta idea de que el poder se conquista es Cristina por por decisión o en realidad por imposición porque porque tiene un fallo judicial que se lo impide no va a volver a ser candidata entonces sea su decisión o no lo sea no va a ser candidata entonces si aún así es la principal accionaria de votos del campo nacional y popular la conducción del campo nacional y popular está en discusión porque vos podés tener un conductor pero en la historia argentina no existe un caso salvo el de Alberto en el cual el conductor no es candidato gana y dirige los destinos de la patria entonces ahí hay en esto que decías vos de la herencia digamos de va a surgir lo que vaya surgiendo hay una generación entera que se tiene que se tiene que jubilar tanto del radicalismo del pro del peronismo hay una jubilación que se tiene que que jubilar pero jubilar significa voy a disfrutar de mi casa mis nietos mi familia y no estoy no estoy hablando por Cristina lo que estoy diciendo es hay una generación que ya está ya está ya lo dieron ya se esforzaron lo lograron no lo lograron llegaron a donde llegaron listo a otra generación que se tiene que hacer cargo que es la generación a la cual Cristina le está creo que desde los últimos seis meses o un año le está diciendo el bastón de marical el bastón de marical el bastón de marical esa gente se la tiene que jugar sin miedo nosotros le estamos pidiendo a los que quieran ser dirigentes que se la jueguen viejo que pongan la mano sobre el fuego y no importa si se te quema la papa dicho de otra manera a mí sin convencerme de antemano o con el historial que venía masa se tiró arriba la papa caliente y fue un buen candidato no sé si era el mejor candidato ¿era el mejor candidato? yo creo que Alberto era el mejor candidato yo creo que la política se conformó en matar ¿no? autocensurar al propio florecer de sus espacios políticos para que el cuello de botella sea cada vez más chico y entonces tenías dos opciones o era Alberto o era Massa porque Cristina no podía no, Cristina perdón Cristina hace rato que no quiere no es que no puede porque en 2015 fue Scioli después fue Alberto y después fue Massa entonces digo Cristina hace rato que no quiere no quiere o no puede porque no le dan los votos no sé por qué ella en el 2019 dijo que elegía a Alberto porque con ella sola no alcanzaba para gobernar con lo cual de fondo y no nos hagamos los pelotudos está diciendo que para poder gobernar no alcanzaba con ella era necesario otra persona porque si no se le iba a ser imposible entonces no nos hagamos los pelotudos los militantes de lo que dijo Cristina entendamos lo que estaba de fondo no es posible gobernar conmigo sola y se dio y fue un golpe de ajedrez porque en la oposición nadie 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 se imaginaba que Cristina iba a bajarse iba a tener el baño de humildad que ella le demandó a otros dirigentes en otro momento decir yo no voy va otra persona porque gobernar gobernar que no es lo mismo gobernar gobernar conmigo no va a alcanzar entonces si lo tenemos en el 2019 esto lo escuchamos en el 2019 no nos podemos hacer los pelotudos y pretender yo no sé si es un baño de humildad no me va a bajar y la cuestión es gobernar para qué yo entiendo que se necesitaba un estadista del tamaño de Alberto Fernández para gobernar el país pero me está destruyendo no pero claro gobernar para qué digo porque si no viste no es gobernar llegar al gobierno para administrar la cosa che no había que administrarla había que cambiarla porque si no digo si vos no cambiás qué producís como país cómo lo producís quién se reparte la torta y olvídate o sea es esto es estar pasando es el poder tomá la voz tomá la mí tomá la Macri tomá la Cristina y así y nos vamos a ir repartiendo la cosa y nos dibujamos de esa idea de país que antes mencionabas que viene pasando desde la dictadura militar hasta hoy o sea vos mirás a Argentina todos los indicadores sociales económicos comparados a América Latina y cada vez y esto no es una cuestión despectiva de América Latina sino de los indicadores Argentina era una destacada América Latina primero en la mayoría de los rankings y más parecida a Europa que a sus vecinos hoy es al revés Argentina está mucho más parecida a América Latina pasada en muchos indicadores por los diferentes países y mucho más lejos de la calidad de vida que se consigue en Europa entonces esto pasó por algo y pasó porque se está gobernando para administrar administrar lo que hay entonces bueno repartimos un poco más la torta para acá repartimos un poco más la torta para allá y no se plantea un modelo diferente de país de che qué carajo vamos a producir yo creo que las dos batallas más importantes fueron la ley de medios y la realidad estructuralmente la 125 la 125 fue la antesala de la derrota es la derrota política más importante porque ahí yo creo que hubo un intento de cambiar algo estructural estructural y se perdió no yo no lo hice para nada ¿por qué? porque las retenciones o sea cuánto vos les hagas al campo no es un cambio estructural de país no mucho menos la ley de medios no la ley de medios por eso la nombré como diciendo fue una derrota política muy importante no estructural no no vos tenés que convocar al campo convocar a los diferentes actores de la sociedad y decir che viejo que vamos a producir acá 20 años el mundo que se viene es este ¿cómo carajo nos insertamos ahí? ¿nos insertamos como proveedores de soja o nos insertamos como proveedores de microchip proveedores de litio que podemos hacer baterías con Brasil o sea ese modelo de país no está y en la 125 no representó para nada el modelo de ¿qué producimos? representó la distribución de la torta no en cómo se componía la torta pero si nosotros no discutimos cómo se compone la torta cuánto va a representar la industria en el PBI o sea porque desde el 76 hasta hoy la industria viene cayendo y no es que el kirchnerismo fue un cambio en esa en esa composición de la industria dentro del PBI fue un cambio en cómo se repartía el excedente del campo que venía de los commodities altos y fue digo yo prefiero vamos a decirlo así yo prefiero que cuando se administra la cosa se distribuya más que que se concentre la distribución de la riqueza ahora solamente vamos a estar viendo en cómo distribuimos y no en cómo generamos que la torta crezca de verdad genuinamente no dependiendo de los precios internacionales sino dependiendo de la capacidad de tu gente porque no es que tenés una sociedad que no le da la capacidad para poder competir a nivel internacional al contrario todo lo contrario tenés una sociedad del carajo entonces si vos no decís che bueno vamos a producir y vamos a ir por acá y vamos a aprovechar esto para que la torta crezca y se pueda distribuir más porque además va a generar menor conflictividad social bueno entonces te estás administrando entonces yo creo que por eso te digo la de 135 para mí no fue un cambio estructural no no yo creo yo lo planteo en términos estructurales porque era era la primera vez después de muchísimo tiempo que había un enfrentamiento en términos políticos con lo que representaba o por lo menos o por lo menos se llegó a poner en esos términos el campo o sea en términos de puja de poder en términos de estructural de puja de poder fue el antes y el después el 2008 la 125 es el inicio de de algo irrecuperable ¿no? de la grieta de esa separación o sea fue un algo estructural en el país que de un día para el otro no va más lo explica lo explica Cristina también dice como que Néstor a Néstor Mañeto le había dicho que que no podía ser mujer el candidato a presidente en el 2008 que tenía que ser un hombre y Néstor lo impuso impuso su pensamiento y lo logró no, pero bueno no, no, no pero eso no es estructural no estoy comparando lo que estás diciendo vos pero si vos decís che, no Mañeto se enojó porque Néstor puso a Cristina en vez de a un tipo si no, boludo no, no es joder o sea, porque si Mañeto era amigo de Néstor si antes de la 125 si no, antes de que pongan Cristina antes de la 125 y después de la 125 cambió los negocios cambiaron los intereses digo está claro no lo estoy llevando a eso lo que digo es a lo que voy es no lo estoy llevando a reducirlo a eso lo que digo es fueron creo que el inicio de la disputa del kirchnerismo venía del 2003 al 2007 tenías una recuperación económica social muy importante en el 2008 tenés una batalla por la redistribución del ingreso y a partir de ahí se empasta todo pero en términos políticos no en términos no en términos estructurales por un error garrafal del gobierno por un error garrafal que fue unida a la sociedad rural con la federación agraria si vos unís al chabón que tiene la posición de la tierra y no trabaja y al chabón que trabaja se levanta a las 5 de la mañana bueno sos viste si si bueno y eso fue Alberto Fernández y Lustó y a Alberto Fernández lo ponemos en el 2019 porque era un gran estadista y era una persona honrada que se cuidaba en sus relaciones que nos enteramos hoy de Alberto Fernández entonces por eso vos estás tratando de salvar a una parte no loco no la trato de salvar cuando vos decís hay que animarse también tenemos que animarnos a cuestionar cosas que son incómodas porque si no vamos a perder todo el tiempo no lo estoy no estoy poniendo no estoy poniendo un pero lo que estoy diciendo es pasó esto o sea en el momento en el que se quiso tratar de redistribuir más o de otra manera se perdió o sea que ni siquiera hubo margen para poder decir bueno el proyecto del país es este o no capaz no lo sabemos nosotros porque estabas administrando no transformando está bien pero hay estás administrando cómo se reparte lo que se produce no estás cambiando lo que se produce sí estoy de acuerdo ahora eso requiere mucho más esa discusión requiere una madurez política hoy no existe y bueno pero tenemos que tener si nosotros que de alguna manera somos quienes en 20 30 años vamos a ojalá en algún momento estar discutiendo la política real o de política con más margen no estamos teniendo la actividad che lo que hace falta es poner de acuerdo a ciertos actores de la sociedad civil para plantear un modelo y usar ese modelo en conjunto por más que genere conflicto digo che vamos para acá porque si no perdemos todos y si vos no decís che a la federación del área mirá que si nosotros no solucionamos esto en 4 años más vas a tener el mismo problema que hoy digo si nosotros no tenemos la capacidad de pensar soluciones es que yo no sé si la guía acá voy a ser malo y te voy a decir yo no sé si la guía tiene ganas de sentarse a escuchar propuestas y por qué se va a sentar porque le conviene porque si yo ya tenía la plata y Galperin y Galperin por qué se daría a repensar su vínculo con un sector de la sociedad o sea yo te el peso político para llegar con una propuesta es decir che nosotros vamos a llamar a una mesa para proponer y armar y pensar las soluciones para el país pam 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 visto así es la campaña ganas con ese peso político convocás a la mesa convocás a la mesa te ponés de acuerdo primero en la mesa y después vas a buscar las leyes que acuerdan de ese acoso y si no te quiere venir Galperin porque Galperin no quiere venir no quiere venir convocarás a otro actor y Galperin no estará yo lo que pero tenés que construir ahí voy a hacer yo te voy a hacer el abogado el mal ahora yo creo que las reuniones son previas yo creo que también yo creo que lo que vos planteás che tenemos que mejorar tenemos que ser más amplio yo creo que esa discusión esa mesa hay que empezar a construirla antes vos tenés que poder mostrar que sos una opción racional de la construcción de un país mucho antes de que la gente te vote vos tenés que nosotros tenemos que poder recuperar la idea de la racionalidad a la hora de pensar un país che como decías vos no tenemos que armar baterías de litio hay un montón de empleo que se está generando de argentinos y argentinas que trabajan para el exterior empresas del exterior que trabajan de forma remota el conocimiento en términos de formación que hay en la argentina y la virtualidad que se ha explayado genera que hay un montón de gente que está trabajando para empresas del exterior desde acá ahora después tenés la innovación tecnológica después tenés la antártida el conducto para llegar a la antártida es necesariamente argentina o paso llegas por las malvinas o llegas por la argentina porque tenés que hacer puerto en algún lugar entonces geográficamente y geopolíticamente la argentina es un lugar como siempre lo fue una joyita por los recursos naturales por lo que significa el acercamiento a la antártida porque no sabemos la antártida cuánto tiempo se va a descongelar no sabemos digamos el cambio climático cuánto margen nos va a dar y en esa reconversión del mundo que puede ser incluso entre la tecnología y el cambio climático demasiado abrupto la humanidad sigue pensando o esperando o anhelando que la tecnología va a resolver los déficits que tiene sea por inteligencia artificial creación de nuevas cosas que le da respuesta a lo que todavía no conocemos todo aquello que no responda a la religión o todo aquello que no responde a un credo mito es la tecnología ese lugar ocupa la tecnología hoy yo creo que el desarrollo del país necesita entre otras cosas pensar qué actores lo van a hacer o sea a quiénes son y eso significa eso es la política conocer actores de poder el que no sabe de política no sabe cuáles son los actores de poder más allá de lo teórico que nombramos al principio de la conversación es quiénes son los actores de poder quiénes son los actores de poder de la argentina de hoy con eso te tenés que sentar y te tenés que sentar con los nuevos o sea tenés que tener un trabajo dentro de tu partido político dentro de todos los partidos políticos de quiénes son los actores de poder no los podés ningunear porque en definitiva el cambio social los incluye no se puede cuando vos tenés una crisis económica decirle che no armemos un pacto de mayo porque de repente mi ley acudió a la casta para hacer un pacto de mayo como si eso fuera a cambiar el país y derrumbo el país se necesita racionalidad previsibilidad y un plan cuando vos tenés el plan llegaste a esa instancia es mucho más fácil ahora lo cruel y que tampoco tampoco hay un manual para es que el poder es cruel en todo su sentido dicho como frase el ninguneo el no vos quién sos por qué me voy a sentar con vos por qué te voy a escuchar por qué esto por qué lo otro y después el ninguneo además de además de que capaz no estás capacitado no estás no tenés la espalda que necesitas para sentarte en esa mesa y negociar digo porque vos después tenés que mostrar tus credenciales está bien yo acuerdo con vos que vamos a volver a construir ferrocarriles en la Argentina ¿con quién? lo hablaste con el sindicato tenés todo cerrado porque después tenés que negociar con el sindicato yo no estoy diciendo que es fácil no te estoy tirando de ese fondo yo te dije que iba a ser abogado del diablo yo lo que digo es vos necesitás tener primero la certeza y la vocación de construir algo tú mirá porque tampoco es todo consenso yo gano las elecciones y el país va a ir para allá el país va para reindustrializarse de manera verde construir más trenes esto es para allá este es el plan vos te sentás con una visión pero es que ah bueno entonces se decidió seguir con el modelo que se instauró de la dictadura de modelo agro en minero exportador entonces seguimos así y no pasa nada no si vos ganás las elecciones diciéndole la verdad a la gente y proponiéndole un proyecto de país vos después cumplís con ese proyecto de país pero decís miren yo voy a cumplir con ese proyecto de país consensuando cuál va a ser el rumbo cuál va a ser el rumbo entonces si el sindicalista si a Moyano no le gusta bueno tenés que construir poder para ganarle o sea yo coincido con vos digo no es que el poder no bueno no se puede tener no no hay que llegar al poder hay que tener el poder el poder no es solamente perdón no es llegar al gobierno solo tenés que construir poder para llegar y proponer cómo le vas a solucionar la vida a la gente que ese plan va a solucionarle la vida a la gente la gente va a vivir mejor gracias a que vos implementes ese plan y si ahí cuando vos estás convocando hay actores que no vienen no vendrán no vendrán y les tendrás que ganar es así tendrás que convocar a la gente para poder ganar ahora no porque Galperín no se quiera sentar a negociar algo vas a cancelar la idea del consenso porque si no ¿a qué vas? a la imposición exacto y la imposición ¿cuánto te dura? porque cuando vos decís el campo fue en el 2008 pero la ley de medio fue después del 2011 sí y después tenés el tema de los jueces y te habías votado más de la mitad del país que aún así perdiste bueno entonces la imposición no está sirviendo mucho entonces Macri cuando quiso imponer la reforma la reforma jubilatoria ah no o el 2 por 1 y no pudo y porque es así o sea no es fácil hacer política entonces tenés que tener cierto grado de consenso eso es la política la política no es solo imposición es imposición y consenso imposición y consenso entonces vos vas a tener cierto grado de imposición ahora si vos no estás escuchando a la sociedad que quiere si vos no estás escuchando a los actores de poder que quieren bueno no vas a ganar tampoco entonces se trata de eso de proponer un modelo y yo creo que yo creo que que se puede primero ir hablando antes porque no es que vos llegás y ah hola que tal no si no no llegás entonces vos tenés que ir hablando antes siendo sincero siendo consecuente lo que vos decís teniendo un programa teniendo un programa de país y siendo consecuente de tu programa de país cuando fue la última vez que leímos un programa político masa era un buen candidato que programa tenía masa no no masa el lunes tenía un programa y el martes tenía otro y el viernes y se juntaba con otro tenía otro programa entonces si nosotros no logramos construir un el país que queremos es este y para llegar acá vamos a hacer todo esto que no se trata de prometer hubo en algún momento en algún momento esto yo lo escuché es era como bueno nosotros no prometemos en campaña es como un una virtud nosotros no prometemos en campaña fue un si era como una virtud no se trata de prometer esto porque en algún momento en los 90 estaba si no lo voy a defraudar claro no lo voy a defraudar síganme bueno y la musiquita no me lo hizo con el sucedió bueno más allá la autopista ilia con el termino imaginate que a nosotros nos quedó grabado más allá de eso la idea de país no hace falta que la sociedad lo tenga como en un manual pero si los actores pero de vuelta si los actores estructurales del país vos necesitas producir que como donde porque no es no es menor el donde la idea de un país federal real tiene que ver con como se desarrolla todo el país vos querés producir ok como donde que tipo conocer los climas le tiene que no llega no tenemos gas en toda la argentina en términos estructurales no hay gas hace menos de 20 años que llegó la luz en algunos lugares en otros todavía no hay luz eso tiene que ver con el desarrollo de la argentina posible volver a recuperar los trenes es necesario o sea es algo básico hoy y hay que tener que estar discutiendo la privatización o no de determinadas empresas cuando otros países del mundo renacionalizan no vuelven a nacionalizar algunos actores yo tengo un poco mi idea no es la idea hablarlo pero digo vos Fede si yo te digo plan de país o plan de desarrollo o Argentina ¿qué pensás? en reindustrializar 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 teniendo un foco muy importante en el me comento federal ni hablar tenés que lograr generar diferentes encadenamientos productivos en las diferentes provincias que tienen diferentes recursos hay una parte de la reindustrialización que pasa también por el apalancamiento de los recursos naturales entonces vos tenés San Juan Catamarca Jujuy Salta que tienen minerales críticos que va a demandar más el mundo bueno ahí tenés que generar una red de proveedores locales pero esa reindustrialización no se parece tanto a la industrialización que vivimos en los años a partir de 1929 hasta 1976 sino más bien que era una industrialización enfocada en el mercado interno sino también incorporar la concepción de una industria que sea competitiva a nivel internacional y que puedas exportar a nuevos mercados pues digo el mundo que vos estás diciendo es un mundo que está cambiando y que ese cambio de alguna manera representa una oportunidad y que va perdón hago paréntesis y que va a ser los nacionalismos hay un resurgir de los nacionalismos en este contexto pero digo más el componente tecnológico y económico por si lo queremos llamar va hacia nuevas tecnologías esas nuevas tecnologías son una oportunidad para los países no desarrollados porque la diferencia entre un país desarrollado y un país no desarrollado es básicamente la productividad que tiene su país que está muy relacionado a la tecnología que domina ese país y que esa tecnología está volcada a lo que se produce los países desarrollados nos llevan mucha ventaja pero cuando aparece una tecnología nueva ahí de repente hay países no desarrollados que podemos dar un salto y desarrollarnos si incorporamos rápido algunas tecnologías un ejemplo es la nuclear Argentina en 1950 desarrolla rápidamente la energía nuclear cuando el mundo estaba buscando cómo cómo poder hacerlo y se pone se inserta en el mundo de una manera privilegiada digo hay menos de 20 países que producen energía nuclear entonces ese campo esa ventana de oportunidad se vuelve a abrir para Argentina producto de lo que está pasando en el mundo con las nuevas tecnologías tecnologías verdes etcétera y ahí tenemos que saltar ahí tenemos que enfocar mucho la reindustrialización y tiene que haber una intervención del Estado de manera inteligente viste vos no podés tener una intervención del Estado para tener el régimen de tierra del fuego que representa mil millones de dólares que perdemos que favorece a empresarios empresarios amigos del poder amigos del poder de un lado y del otro entonces vos tenés que poder tener la capacidad de desde el Estado ser eficiente mostrarle a la sociedad che esto bien está bueno no sé YPF por ejemplo es una empresa super habitaria bueno entonces yo voy a decir che qué modelo de país primero de nada reindustrializar de manera verde al país enfocado en las exportaciones cuando decís de manera verde ¿a qué te referís? para que comprendamos todo muy enfocado en las nuevas tecnologías que va a demandar el mundo digo paneles solares energía eólica el mundo está cambiando pasando de de los combustibles fósiles hacia energías verdes energías renovables es esto digo no es que una cuestión ideológica sino lo que está efectivamente está pasando las inversiones están yendo para allá los países están produciendo eso nosotros tenemos una oportunidad para insertarnos en esas nuevas cadenas globales absurdo y después me parece que obviamente tenemos que pensar un programa nacional de desarrollo que articule con la región digo nosotros tenemos que poder articular con Brasil que es un socio comercial impresionante para la Argentina por el tamaño de su propio mercado interno también con Chile también con Bolivia digo tener que tener una concepción de che bueno no solo discursiva sino de che bueno cómo se inserta la región en el mundo y cómo se inserta Argentina dentro de la región y bueno eso me parece la clave está en la reindustriación en invertir en ciencia y tecnología para tener más desarrollo local y después traer diferentes agendas digo ese es el plan de de alguna manera lo que va a motorizar y que vos puedas generar la cantidad de trabajos que necesitas en la escala y en la calidad que necesitas ¿no? después necesitas muchísima obra pública para poder esto como decía digo que haya trenes los trenes implican obra pública y digo la obra pública no es de comunista el tipo que puso los trenes en la Argentina se llamó Julio Argentino Roca y fue el primer tipo que entendió primero para constituir el Estado Nacional segundo para poder gobernar que un país no se hace solo de las provincias competitivas no se hace solo de las provincias que les va bien porque eso no es un país o sea el país es todo las provincias que son competitivas a nivel internacional y las que no lo son entonces el modelo de país es eso es mayor obra pública para poder digo que la producción del país sea más productiva es decir que hoy para trasladar algo de Catamarca que producís esto una pilcha en Catamarca a Buenos Aires te sale lo mismo que trasladarla de China en términos de logística o sea eso es obra pública eso es más trenes eso son más autopistas eso es mejorarle tu infraestructura eso lo hace el Estado acá y en todo el mundo y esa obra pública tiene que estar enmarcada en tu plan de desarrollo y puede estar en otras agendas digo me parece que esto de las tecnologías es una cosa a mí algo que que cada vez digo más de frente y que no encontramos una respuesta de la política es el problema de la salud mental digo de repente somos parte de una generación que le cuesta descansar que le cuesta tomarse un tiempo libre no solo porque tiene que tener dos o tres laburos para llegar a fin de mes sino porque también no sé a vos te pasó de ir una tarde a la plaza y decir che yo debería estar haciendo tal cosa hay una cuestión nosotros hablamos de la estructura que es la economía pero también hay una cuestión subjetiva ideológica del sistema actual que genera mucha infelicidad en la población y vos decís che en qué cosas por ejemplo en cómo te tenés que ver de cara a la sociedad en cuánto tenés que empezar en cuánto tenés que medir en cuánto hombro tenés que levantar eso hay algo de oprimir y algo que la gente no puede realizarse porque no puede ser feliz no puede ir a la playa y estar en bikini o estar en traje de baño hay una dimensión entonces en lo subjetivo que también tenemos que dar esa batalla que muchas veces quienes tienen lo económico no digo el desarrollismo se olvidan del otro se olvidan absolutamente del otro que es algo muy importante para ser felices porque uno no es feliz solo por la guita o no es feliz solo por si llegas a fin de mes bueno vos llegas a fin de mes perfecto y después o sea hay una agenda que también tenemos que traer y después también otra tarde vos lo mencionabas antes de los adquireres de la propiedad de che somos una generación que digo hablábamos jodíamos con el tema de la paternidad yo es muy probable que mis hijos vivan peor que mi viejo nosotros vivimos peor que nuestros abuelos en términos somos la primera generación que no sabe si su hijo va a vivir mejor que la generación anterior no terminamos en tener dimensión de lo que implica eso digo nunca es verdad en términos a ver si retomamos la conversación cuando vos decías la argentina que se puede el argentino que se puede desarrollar según lo que quiere si tomamos 50 años para atrás y pensamos en el caso de nuestros padres o de nuestros abuelos donde vivieron como vivieron y seguramente en donde y como estamos nosotros yo ahí si podría decir bueno nosotros inevitablemente estamos mejorando la idea de progreso en la argentina creo que fuertemente con el peronismo digo hay un ascenso social que creo que es la primera vez que como decís vos se ve interrumpido abruptamente en donde no es solamente la del 2001 que pasará o el que se vayan todos sino en términos estructurales de país tantos años de crisis económica económico y simbólico si cuántas generaciones perdidas cuántas generaciones perdidas en términos no cuántas generaciones perdidas en términos sociales hay a raíz de la informalidad del trabajo de la gente que tiene un trabajo en blanco y no llega a fin de mes de lo que significa como decíamos antes no poder elegir qué estudiar o estudiar la posibilidad de elegir estudiar digo en términos como lo nombrábamos antes yo tengo 32 años no puedo acceder al crédito no me puedo comprar una casa para los más pibes tener un trabajo te genera imposibilidad de alquilar es inviable alquilar más en este más hoy creo que si agarrás a cualquiera a mis viejos también le decís che mirá alquilar sale entrar a un alquiler sale esto hoy es inviable alquilar entonces si es inviable alquilar en términos de las nuevas generaciones que lo que quieren es independizarse de su familia para poder desarrollarse no hay sensación de arraigo no hay necesidad de pensar en un proyecto de país porque todo es más efímero las tecnologías los teléfonos nos convencieron de que todo es más efímero todo es más líquido por ponerle también un concepto politológico todo es más líquido todo es efímero donde no puedes hacer base porque no tenés cómo entonces los pibes piensan en viajar y no no es la fuga de cerebros no llegan tal vez a recibirse o en pensar en hacer la carrera directamente es migrar porque el laburo acá no te sirve para nada porque no podés pagar un alquiler porque vas a seguir a los de tus viejos y hay una sociedad de frustración yo creo que es la primera vez que la Argentina después de ser campeona del mundo que nuestra generación es la primera campeona del mundo después la vemos campeona de la Copa América aún hacía una sensación de frustración de que no nos estamos pudiendo realizar que era una de las primeras cosas que que también decías me parece que es estamos en un punto clave que puede continuar todo igual que puede cambiar que puede cambiar dentro de varios años pero que necesariamente necesita de más de un pacto generacional no es che los de 50 lo resuelven los de 40 saben cómo sigue y los de 30 bueno que es pena no yo creo que lo rico de de juntarse a hablar digo nos llevamos llevamos varios años es que hay mucho mucha idea distinta mucha idea más fresca no sé expusiste cómo cómo debiera ser un país o hacia dónde debiera ir un país eso pensarlo imaginarlo y discutirlo es ambicioso es ambicioso pero te juro que lo tenemos que hacer porque no hay nadie pensando esto o sea esto que yo te acabo de decir vos te juntás con dirigente de primer nivel y no te lo saben responder pero me pasó boludo estar hablando con gente y decir che vos tendrías que tener un par de respuestas más que el problema de la Argentina es los planes sociales no el problema de la Argentina estamos gobernados por idiotas como vos no me quedó claro ¿cómo es? no hay dirigentes pero no del macrismo entonces vos decís ah ok ya entendí si necesita profundidad yo creo que si todos nosotros hubiéramos tenido una hora de conversación mano a mano con quienes representaban la alternativa a mi ley hubiéramos dicho va a ganar mi ley porque vos decís che no hay un modelo de país no tienen un modelo de país en la cabeza yo te voy a decir algo ya puede ser casi hasta promediando el cierre yo creo que lo de mi ley igual fue una una profecía autocumplida yo escuché a más de uno decir con mucho tiempo de anticipación que vamos a perder que iría remontable lo cual puede ser una lectura válida pero también en sí mismo es una autoprofecía cumplida ¿por qué? y porque las decisiones que se tomaron a consecuencia de esa lectura que corresponde también a un accionar durante el durante el gobierno te lleva a pensar que fue una autoprofecía cumplida gobernadores doblaron las elecciones los candidatos se definieron en un último momento yo como nos como creer que no fue una autoprofecía cumplida ¿quién me saca a mí la intriga de saber si en realidad no fue perdamos porque esto es irremontable y que en realidad hubo algunos que fueron irreverentes y que dijeron no no se puede perder hay que ganar en la política no podés perder porque la política la sociedad lo que no te perdona nunca nunca es que vos te hagas el pelotudo porque no tenés ganas de perder tus privilegios preferís perder una elección preferís hacer una pantomima pero no tenés ganas de dar las discusiones reales por eso retomo la idea vos podés dar las discusiones la sociedad te va a permitir o te va a tolerar que vos le digas la verdad pero no te va a permitir que vos te hagas el pelotudo y te digas che no bueno en esta vamos pero si si o encabezas vos y yo voy abajo o vos vas de presidente y yo pongo la mayoría de los diputados o los senadores porque total lo vamos a perder y la lista me la quedo yo entonces ahí hay una cuestión de que hay una dirigencia que quiere seguir viviendo en los countries más que cambiar el país y yo creo que esa dirigencia hay que pegar una patada en el culo no sé no hay mucha vuelta para darle es como no sé si no lo están convocando no nos representan no hay un tipo o una tipa que tenga al lado tres o cuatro personas que opinan como él que nos representan vos agarralo pero no te representan no hay vocación y bueno de repente viste y hay que ser más imaginable o sea estamos en un momento de cambio total y donde la cosa puede ir para cualquier lado eso nos empodera mucho también de alguna manera no me gusta la palabra empoderar pero digo nos da la capacidad de agencia ¿por qué no empoderar? no sé porque no sé no es una palabra bien listo empoderar es como que empoderar viene de afuera ¿no? sí y yo no sé si viene de afuera uno también genera esa capacidad y sale a digo hay hay un momento ahora en donde nadie se siente representado en donde si vos llegas de repente a proponer cosas que es algo hace tiempo no estamos acostumbrados a proponer y ser consecuente después cuando cuando en el momento que te toque se abre una posibilidad digo el mejor ejemplo es mi ley el mejor ejemplo es mi ley saco 30% sin partido con un par de tipos en las redes sociales entonces si él pudo si él con muchísimas menos capacidades sociales mentales de 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 todo ¿no? que tiene peores ideas pero no sobre no solo que tiene peores ideas sino que su su manera de entender la vida no tiene nada que ver con la manera que tiene la argentina de entender la vida pues un tipo que digo en su fin o sea hay algo que busca privatizar la universidad pública digo y parece algo alejado pero digo yo creo que la universidad pública es la representación una representación muy clara de lo que es lo argentino que no solo nos diferencia a nivel internacional en comparación a América Latina pero a Europa entonces digo el chabón quiere privatizarlo porque no representa la idiosincrasia argentina entonces si nosotros que somos tenemos mejores ideas que ellos tenemos en última instancia valores que son mucho más parecidos a los valores argentinos a lo que implica ser la argentina con mejores capacidades con mejores intenciones y sobre todas las cosas no estamos locos ¿por qué nosotros no podemos? digo parece que hay una cuestión de animarse y animarse a hablar algo nuevo y dejar de pensar y decir no porque como dice Cristina no porque como no porque basta de eso loco pero pongámosle algo nuestro de la sociedad y no me importa si vos reivindicás Alfonsín o reivindicás a Perón o reivindicás a Ilia digo hablemos de qué parece que tienes en la cabeza porque yo creo que ahí va a haber muchas más cosas que nos unen a gente que opina y que quiere trabajar en algo común que las cosas que diferencian a a la dirigencia política que está buscando cómo hacer su negocio que encontraron un curro con las etiquetas de estar diciendo che bueno me hago el altiquillerista o me hago el quillerista y entonces me acomodo y así llego a tal lado no se trata de que vos llegues no se trata de que vos tengas dos o tres personas más en la lista se trata de qué idea vos lográs representar y qué idea lográs contagiar de cara a la sociedad Milley ganó si Milley ganó puede ganar cualquiera si entró la idea de la dolarización si entró la idea de de Milley de déficit que el déficit es el único problema que tiene la Argentina que es un problemón que tiene la Argentina pero si vos decís che no el problema es solo los políticos si entró esa idea si entró la dolarización ¿por qué nuestras ideas no pueden entrar? ¿por qué no nos puede tocar a las personas que tenemos ideas diferentes a las de Milley y muy similares a lo que quiere y a lo que valora la sociedad argentina? yo creo que tenemos razón boludo y tarde o temprano nuestras ideas van a llegar ahora el problema es si nuestras ideas llegan y quienes llegan con nuestras ideas vuelven a ser tipos que quieren estar en un yate en Marbella con una chica si si quienes representan nuestras ideas es un tipo que quiere llegar a la Casa Rosada para invitar minas o si quienes llegan son quienes efectivamente están dispuestos a dar todo de sí para al menos intentar cambiar la sociedad argentina de acuerdo solamente voy a agregar que en esa búsqueda creo que el método de esa construcción es mucho más colectiva y heterogénea que homogénea ¿no? estoy también medio medio paja intelectual pero es colectivamente va a surgir hay infinidad de errores y se necesitan más voces que vuelquen ideas a que a que esperar a que algo una sola única persona con una una sola idea nos encuentre en una posible resolución creo que en todo caso los líderes surgen naturalmente pero que mientras tanto hay que empezar a generar ese cultivo y crear nuevos líderes una nueva manera me parece de ser dirigente político creo que tenemos que generar espacios en donde el dirigente el líder le dé explicaciones personas comunes pero además que le dé explicaciones a su a su militancia que realmente lo convoque a decir che miren yo decidí esto por esto y esto y que sea cuestionado pero porque ese cuestionamiento va a surgir algo mejor porque no podemos pensar que va a llegar una persona y va a solucionar todos los problemas del país país como argentina vos me decís bueno no sé dinamarca bueno está bien pueden llegar un par de personas y solucionarlo pero este país boludo en serio o sea es muy difícil y necesitamos gente que dirija la sociedad que lidere un proyecto de cambio que sea humilde en el sentido de de dudar de sí mismo también yo creo que es por acá pero me puedo confundir y como me puedo confundir tengo que obligatoriamente estar escuchando a quien piensa distinto y a quien la vea un poco diferente porque ahí también hay algo de la verdad digo y mismo el que gana mi ley algo de verdad tiene porque si no no puede o sea no puede ganar una persona que no tiene nada alguien interpretó correctamente bueno nosotros tenemos que interpretar eso y dar una mejor respuesta bueno Fede ¿cómo la pasaste? muy mal muy mal te vas frustrado esto es para un viernes a las 8 de la noche claro muy bien muy cómodo y muy bueno ojalá que vengan muchas más personas y la pasen igual de bien que yo algo que no tocamos y no es el momento pero pensar el estado como estructura también es necesario el estado el pensar el estado que acompaña ese ejemplo de sociedad que describiste vos me quedo con eso después que generar capacidades estatales qué tipo ya no es lo mismo un proceso de licitación ya no puede durar 12 meses bueno hay que entrar ahí pero también qué están haciendo los que vivieron o que conocen el estado profundamente desde dónde están aportando muy bueno ¿no? muy bueno vas a ¿querés ser padre Fede? sí quiero ser padre bueno ¿a la Argentina? ¿en esta Argentina? sí en esta Argentina en cualquier lado ¿en cualquier lado? sí ¿o en la Argentina? no en Argentina pero en toda la vida ok ¿te referías a cualquier provincia? claro en cualquier lado la vocación de ser padre parece que hay quienes creemos que la realización pasa en lo colectivo casi ¿es compatible en la paternidad con la política? ¿con la práctica política? yo no sé no tengo idea no soy ni padre ni político así que cuando sea alguna de las dos te cuento bueno pero pero ¿viste? la realización no pasa solo por uno y no tener responsabilidades y estar libre de todas las responsabilidades es bastante libertaria esa idea sí es libertaria che mi libertad termina donde empieza la del otro por ahí tu libertad está con otra persona Fede un gustazo no 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 bueno bien ¿eh? ¿viste? ¿viste? ¿viste?